Bueno, wow, qué nochecita. Y bueno, la verdad que un montón de emociones. Como decía Walter, hace 14 años que fue la última vez que estuvimos en la Conferencia Nacional, ahí en Ituzaingó. Esa noche oraron por nuestra familia, nos fuimos para Hong Kong. Y bueno, ha sido una jornada, un caminar con el Señor que... Hay tantas cosas para contar, tan tremendo. Y ver ahora a los que están saliendo y imaginarme todo el proceso que ellos van a estar y demás. Y saber que el Señor está con nosotros en medio de todas estas cosas que vivimos. Y en estos días el Señor nos ha invitado a venir delante de su trono. Y Jorge nos dio una palabra tremenda hablando sobre Isaías 6. Ese mismo día yo justo también tenía en mi corazón ese pasaje. Y yo dije, gracias Señor porque Jorge ya lo explicó, ya está. No tengo que explicar nada sobre Isaías 6 porque fue tremendo. Pero fíjense, este es el versículo. Cuando estamos delante del trono del Señor, cuando estamos cerca de su corazón, escuchamos su voz. Después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije. Envíame a mí. Y es en esos momentos cuando estamos delante del trono del Señor donde escuchamos su invitación. No es en otros momentos. Yo me acuerdo, bueno, yo conocí al Señor cuando tenía 7 años. Y a través de mi vida y de caminar con el Señor en distintos momentos fui escuchando la voz del Señor llamándome a las naciones. Me acuerdo como si fuera hoy, cuando tenía 8 años, en una reunión, cuando se estaba hablando de misiones y se contaba la historia de Guillermo, William Carey, de Guillermo Carey, misionero a la India. Y eso me capturó el corazón. Y en el momento de administración, yo sentí que el Señor me estaba llamando a ir a las naciones. Tenía 8 años. Y así, mientras fui creciendo, una vez vino Alejandro a mi iglesia a compartir en una conferencia misionera. Tenía 15 años y en esos momentos, en la presencia del Señor, cuando escuché una vez más, ¿Quién irá? Y donde yo le dije, Señor, no sé a dónde. Porque en ese momento no sabía a dónde, pero aquí estoy. Envíame a mí. Me acuerdo que después estábamos en un retiro de líderes del Ministerio Red de Kinskitz cuando escuchamos por primera vez todo esto que Walter estaba compartiendo de rumbo a China. Y Andrea y yo ya estábamos de novios en ese momento. Estábamos comprometidos. Y a los dos fue algo como que nos agarró el corazón y nos empezó a arder compasión. Y me acuerdo que fuimos a la casa de Marta y Alejandro con Diana. Le dijimos, Marta, Diana, ¿saben qué? El Señor nos habló de esto. ¿Pueden orar por nosotros? Y esas oraron por nosotros ahí en el 98. Después pasaron años. Oramos, hicimos un montón de cosas. Seguimos siendo fieles en nuestra iglesia, en lo que estábamos sirviendo, hasta que llegó el momento de por fin involucrarnos a tiempo completo con Jucum. Y me acuerdo que estaba haciendo mi Ede. Y no había sido un proceso fácil. Estábamos, ¿viste? En esas semanas donde está todo quebranto, donde las cosas van más o menos, donde vos decís, ¿qué estoy haciendo acá, Señor? Y estábamos un sábado de la mañana ahí haciendo un tiempo de alabanza creativa, porque estábamos escasos de obreros en esa Ede y no teníamos nadie que pudiera dirigir la alabanza. Entonces estábamos con un grabadorcito ahí, con un CD, cantando alabanza. Y yo dentro mío, que estaba con mi orgullo, ¿viste? ¿Por qué no me dejan dirigir? Porque soy estudiante de la Ede. ¿Qué no me dejan? ¿Qué cosa esto? ¿Qué religioso? ¿Qué no me dejan tocar a mí? Y en ese momento el Señor me empezó a quebrantar. Y me acuerdo que me tiré de panza al suelo. Y el Señor empezó a tratar con mi corazón. Y en ese momento escuché, ¿quién irá? Y escuché al Señor diciéndonos, es pronto y es Hong Kong. Yo me quedé helado. Le conté a Andrea, seguimos con la mañana. Y en ese momento Walter viene corriendo, después del tiempo de alabanza. Diego, llegó un email. Acaba de llegar un email. Tenés que leer este email de Dale Kaufman, de lo que se está tratando de hacer en Hong Kong. Y era exactamente el principio de lo que después sería el equipo que se fue a Hong Kong en el 2006. Como delante de la presencia del Señor. Entonces yo te quiero animar a que atesores cada uno de esos momentos. Y no fue fácil llegar a Hong Kong. No fue fácil. Podríamos escribir todo un libro de lo que fue ese proceso. Pero esta palabra fue una de las cosas que el Señor nos habló fuertísimo, Andrea y a mí, cuando nos estábamos preparando para salir. Así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar, ¿para qué? Después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros, vamos a decirlo juntos, no somos de los que se vuelven atrás y acaban de perderse. Sino de los que tienen fe y preservan su vida. Y nos tomamos de esa palabra. Señor, ¿cómo vamos a hacer para ir a Hong Kong? Una de las ciudades más caras del mundo. ¿Y cómo vamos a hacer para mantenernos ahí? Y en ese momento encima ya éramos tres, teníamos a Agustín como bebé. No es tan fácil. ¿Cómo nos vamos a mudar a un lugar tan lejos? ¿Saben qué? Desde Argentina, cuando la Biblia habla de los confines de la Tierra. ¿Cuáles son los confines de la Tierra para Argentina? China. China. Es el lugar más lejos al que podés ir desde Argentina. Porque cualquier otro lugar podés ir más cerca por un lado, por el otro. China son los confines de la Tierra. Sí, me la tomé media literal esa palabra en Hechos 1.8. Yo me acuerdo que cuando era chiquito me gustaba eso de hasta los confines de la Tierra. Yo quiero ir ahí. Después cuando me di cuenta que literalmente me tenía que ir a los confines de la Tierra, no fue tan fácil. Pero esto es la clave también que nos mantiene firmes en lo que hacemos. Y que es la gran comisión. La gran comisión. Tenemos que leerlo continuamente y estudiarlo y meditarlo y grabárnoslo en nuestro corazón. Porque fíjense cómo empieza. Dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y le aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y son de estas palabras que nos tenemos que aferrar fuerte. Saber que Jesús dijo que no nos iba a abandonar, que Él iba a estar con nosotros siempre. Ahora, la clave está en el primer versículo que leímos. Andés a la próxima. Es lo que Jesús dice, ¿no? Se me ha dado toda autoridad. Se me ha dado toda autoridad. Nuestro llamado a salir al campo misionero, a ser misioneros, grábatelo a esto, no está basado en lo que vos puedas hacer. No está basado en la plata que vos tengas. No está basado en los recursos que vos puedas generar. Está basado en la autoridad de Jesús. Y Él tiene toda autoridad. Él tiene toda la autoridad. Él tiene todos los recursos. Él es el creador del universo. Él es el dueño. Entonces, cuando Él nos llama, no tengamos miedo porque Él es el que tiene el poder. Él es el que nos manda. Y cuando estaba orando por esta noche y pensando en todas estas cosas, por ahí el Señor puso en mi corazón de compartir, bueno, aún desde mi propia historia con el Señor, a ver cuáles son a veces los impedimentos, ¿no? Aquellas cosas que nos impiden obedecer este llamado del Señor. Quizás muchos de ustedes han escuchado ya al Señor diciéndoles, ¿quién va a ir a este lugar? ¿O quién va a ir a este otro lugar? O aún para venir a ser tuede, cuán difícil fue sobreponerte a algunas cosas. Pero en esta noche queremos mirar estos impedimentos. Y después venir delante del trono del Señor. ¿Y cuáles son algunas cosas que por ahí nos impiden? O a veces nos dan miedo. O a veces nos hacen achicarnos hasta el desafío. O nos hacen, ay, no sé si voy a poder. Bueno, el primero. El dólar. El dólar. Ahí la cotización del día de hoy. El dólar para la venta, según el Banco de Naciones, está a 42,90. Exacto. Y cuando vemos la cotización del dólar temblamos porque decimos, Dios mío, el peso cada vez, vale cada vez menos. ¿Y cómo vamos a hacer? Y es una realidad. Para nosotros los sudamericanos, para los argentinos especialmente, el dólar. Y un día te levantás y el dólar se fue, no sé, a 50. Y, señor, ¿cómo voy a hacer? Y todo se paga en dólares, ¿no? Los boletos de avión se pagan en dólar. Aún hasta ahora acá te cobran todo en dólar, ¿no? Pero las finanzas, el dinero, obvio, es uno de los emprendimientos más grandes. Y es uno de los miedos más grandes que todos tenemos al momento de salir al campo misionero. Una cosa es estar en Argentina y estar en una base acá en Argentina, donde, qué sé yo, bueno, vendemos unas empanadas, o hacemos esto o algo, nos ayudamos. En la cocina, donde comen dos, comen tres. Pero, ¿cómo haces para salir? Y a nosotros nos tocó irnos a vivir a una de las ciudades más caras del mundo. Y hace 13 años que estamos. Y en estos 13 años siempre, más o menos, más o menos, promedio, hemos necesitado 2.000 dólares por mes para los cuatro. En promedio. A veces un poquito más, a veces un poquito menos. 2.000 dólares. Sin contar los viajes, las cruzadas, solo para vivir en Hong Kong. ¿Saben a cuánto estaba el dólar 13 años atrás cuando nos fuimos? ¿Alguien quiere adivinar a cuánto estaba el dólar? Siete, dicen acá. Muy bien, Claudia. Estaba a cuatro pesos el dólar. El dólar estaba a cuatro pesos. Cuatro pesos. Y de la gana es llorar. Estaba a cuatro pesos. Cuatro pesos. Y por todos estos años pasamos por todo el proceso de que el dólar se empezó a disparar. Y después vino el cepo. Y después fueron tantas cosas que vinieron. Y el dólar estaba a once ahí. Pero con ese cepo que igual, por más que nos ofrendaran de acá a Argentina, había manera de llevar la plata para allá. Y que esto que el otro. El año pasado cuando estuve acá visitando a nuestra familia, el dólar estaba a veinte. ¿Se acuerdan que el año pasado el dólar estaba a veinte? Me volví a Hong Kong. ¿Qué pasó? En un mes el dólar se fue a cuarenta. Gracias a Dios que en este año se mantuvo más o menos. Bueno, ponéle. Va, ahí está. Pero ¿saben una cosa? En estos trece años, nosotros no venimos de una familia rica. No venimos de una iglesia grande. No venimos ni siquiera de una ciudad grande de Argentina. Venimos de Santa Fe. ¿Y saben qué? Lo que la iglesia nos ha apoyado en estos años nunca ha sido suficiente. Siempre ha sido quizás, cuando el dólar no estaba tan alto, quizás un tercio de lo que necesitábamos para vivir en Hong Kong. Menos. A veces doscientos dólares en promedio. Claro. Pero la iglesia con un esfuerzo enorme. Y mi suegra con el kiosquito ahí en la iglesia, juntando para las misiones. Pero podríamos hablar un montón de esto. Pero el tema es este. ¿Vos te pensás que al Señor le importa si el dólar está a cuatro, a veinte, a treinta, a cuarenta? Ahora, dicen que se va a disparar para sesenta a fin de año. Muchachos, ahí es donde tenemos que correr a los pies del Señor y saber que Él es el que provee. Y yo les puedo asegurar que no sé cómo. No sé cómo, pero el Señor ha provisto todos estos trece años para nuestra familia. Y nos ha llevado a uno en desafíos increíbles, que ahora estamos en el proceso de decir, vamos a comprar la oficina que tenemos para nuestra base. Y estamos, a veces estamos ahí... Gloria a Dios. Pero a veces estamos ahí diciendo, ¡ay, Señor, no tenemos para pagar el alquiler! Y estamos hablando y compartiendo la visión con hermanos de la iglesia y que están, gente de negocios, cristianos, que quieren apoyar. Y decimos, sí, necesitamos dos millones y medio de dólares para comprar la oficina de la base. Pero ese milagro se los voy a contar otro día. Cuando volvamos y celebremos juntos que el Señor nos dio la base. Amén. Miren, podríamos hablar toda la noche de esto, pero este es el único punto que quizás me voy a esplayar tanto. Pero hay una realidad, que el Señor sabe a dónde te está llamando. Y Él, a veces pensamos, ¡uy, me provee! Mira, si el Señor te llama a Hong Kong, te va a proveer para estar en Hong Kong. Si el Señor te llama a Londres, que es otra ciudad carísima, pregúntenle a los List, a los Galarza, el Señor te va a proveer para estar en Hong Kong. Si el Señor te llama a algún lugar remoto de África, el Señor te va a proveer para eso. La provisión del Señor no está ligada al valor del dólar o a lo que nosotros podamos hacer. Está basada en la potestad del Señor. No le tengamos miedo. No dejemos que esto nos amedrente. Si el Señor te está llamando, Él va a proveer. Acuérdense todas las enseñanzas que tenemos. No podríamos hablar del poder espiritual del dinero. Los que no escucharon esa enseñanza de Alejandro, vayan, búsquenla en YouTube. Está, hay un montón de versiones en castellano, en inglés con traducción a mandarín, de todo. Pero, búsquenla. Y a veces, aun cuando salimos de cruzada, nosotros en Jucuma, Argentina, ¿saben qué? Tenemos la unción de subirnos al avión en el último minuto. Es verdad, es verdad. Yo me acuerdo mi primer cruzada con Walter a Hong Kong. Fue así, arañando. Y Walter me decía, no importa, como sea, te subís al ala del avión, pero vamos igual. Pero, Walter, ¿cómo vamos a hacer? Y el Señor proveyó y unos días antes pudimos comprar. Cuando nos fuimos a Hong Kong con mi esposa y con Agustín, literalmente, los que estaban en ese tiempo, y ni siquiera se acuerdan, empezamos a armar las valijas por fe, porque no teníamos la plata. Y nos terminamos comprando el boleto un día antes de viajar. Mientras vendía mis cosas, ofrendaba lo que no podía vender. Yo dije, bueno, ya está, Señor, ahora, ya está, a partir de ahora vamos a ver esa victoria, ya no va a pasar más esto del último, ¿saben la cantidad de veces que nos subimos al avión en el último minuto? Pero es ese punto de no retroceder. Cuando el Señor te habla, cuando estás delante de su trono, y Él te habló, es el de no retroceder. No le tengamos miedo. Otro impedimento que a veces tenemos cuando somos más jóvenes, quizás. Que a mí me pasó, yo, bueno, esta lista de impedimentos puede ser larguísima, y va a ser diferente para cada uno de ustedes, pero en esta noche quizás yo les quiero hablar de las cosas que me tocó vivir en carne propia. Si, algunas cosas que a lo mejor vos estás pasando, que a mí, gracias a Dios, no me tocaron pasar, pero quiero animarte desde este punto de vista. Mis padres, a veces nuestros padres son un impedimento, ¿no? Yo me acuerdo, casado y todo, a mi mamá fue tremendo, tremendo. Pero, ¿por qué te vas a ir tan lejos si hay tanto para hacer acá en Argentina? Pero, ¿por qué no te podés quedar acá? A veces hasta mis padres espirituales, aún mis propios pastores. Pastores, con el mejor corazón, ¿por qué te vas a ir tan lejos? Acá en nuestra iglesia te necesitamos. Ellos realmente tenían el sueño de vernos, André y a mí, quedarnos en el cuerpo pastoral de nuestra iglesia. Antes de que nosotros fuéramos a hacer la PMNA y la EDE, nuestros pastores nos querían mandar al IBRP, al Instituto Bíblico Río de la Plata. Hasta mandamos la aplicación. André y yo llegamos al formulario y, ¿saben qué? Estábamos listos para ir al Instituto Bíblico. ¿Saben lo que pasó? ¿Vieron las cosas que hace Dios? ¿Saben lo que pasó? Nos responden del IBRP. ¡Ay, buenísimo! Sí, los queremos aceptar, pero justo en este semestre estamos remodelando el pabellón para casados. Así que no tenemos lugar para recibirlos. Quizás el año que viene. Dios no nos dejó ir. Y para el año que viene ya estábamos en Jucum. Pero a veces es difícil, ¿no? No, porque yo me acuerdo que para mi mamá fue tremendo. Ella me decía, mis padres se separaron cuando yo era chiquito. Yo me crié con mi mamá y mi abuela. No conocía a mi papá hasta hace tres años. Esa es otra historia tremenda. Pero mi mamá decía, yo no te crié para esto. Yo te crié para que vos tengas un título, tengas una carrera, tengas una profesión. Me dice, pero escuchen esto. ¿Saben lo que mi mamá me dijo llorando? Y yo la amo a mi mamá y tengo una relación hermosa con mi mamá. Pero ella me dijo llorando, yo no te crié para que vos tengas que vivir de la limosna de la gente. Claro, ella no entendía. En su corazón de madre ella no entendía que yo sacrificara todo lo que podría haber logrado acá en Argentina, sacrificara mi carrera universitaria, todo por seguir el llamado del Señor. Pero algo es cuando Jesús dice, ¿no? Mi familia son aquellos que hacen la voluntad del Padre. Hoy estábamos hablando un poquito de eso con los directores de base. Quizás haya alguna meditación mañana sobre ese tema. Pero el confiar en que el Señor se va a hacer cargo de tu familia y que si Él te llamó, Él va a estar con vos. Y fue muy difícil. Este de ser alguien en la vida, ¿no? Yo estudié en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de Santa Fe, Ingeniería en Sistemas de Información. Era mi sueño. Siempre me gustaron las computadoras, siempre mi sueño era ser ingeniero. Seis años estuve en la facultad. Me pasaron un montón de cosas entre medio. Pero estaba a cinco materias de recibirme. Y en ese momento, delante del trono, Dios me dice, bueno, Diego, decidite, ¿qué querés ser? ¿Querés ser ingeniero o querés ser misionero? Guau. Y yo me quedé ahí. Ok. Pero, Señor, este, bueno, pero, ¿viste cuando uno empieza a negociar con el Señor? Es el Señor, pero si soy ingeniero, si tengo un título, si soy alguien, voy a poder ir a los países de acceso restringido. Y voy a poder trabajar. Y voy a poder hacer esto. Y el Señor, en ese proceso, ¿no? Yo sentí que el Señor me dijo, ¿a vos te parece que yo necesito un título para usarte? ¿No? Ahora, y fue esta palabra, Isaías, capítulo 55, versículo 8. Mis pensamientos son más altos que tus pensamientos y mis caminos son más altos que tus caminos. Y en ese proceso el Señor usó muchísimo a, ¿dónde está? Dani, él tiene la culpa, él me dio esa palabra. Daniel, fue tremendo, ¿cómo el Señor te usó en ese proceso de mi vida? Y de venir a un punto de decir, bueno, Señor, yo renuncio a ser alguien en la vida, de acuerdo a los estándares del mundo, yo podría haber sido un ingeniero, yo me podría haber recibido. Aprendí un montón en la universidad, pero tuve que renunciar a eso. En el momento que renunciamos a eso, después fue cuando el Señor empezó a abrir puertas. Y en menos de lo que nos esperábamos, terminamos en Hong Kong y Dios. Yo, si me hubiera recibido ingeniero por ahí, a lo mejor él estaría en Santa Fe enseñando en la facultad, sirviendo en mi iglesia, pero cuando creemos al Señor, ahora, ojo, no les estoy diciendo que no estudien, no sean vagos, porque si el Señor te habla de estudiar, tenés que estudiar, pero el punto es sacrificar tus sueños en el altar. Dejá que sean los sueños de Dios sobre tu vida. Y muchachos, a los más jóvenes les digo, ojalá hubiéramos tenido internet cuando nosotros éramos adolescentes. La cantidad de cosas que hubiera podido aprender. Hay tanto para aprender. Pueden aprender de lo que se les ocurra. Hay tutoriales para lo que se les ocurra en internet. Dejen de perder el tiempo mirando a los youtubers que están de moda y aprovechen. Aprendan cosas. Vean, no sé, vean tutoriales de cómo tocar mejor la guitarra, cómo bailar mejor. Aprendan la cantidad de cosas que se pueda aprender. Yo siempre fui muy autodidacta. Y ahora veo eso en la vida de mi hijo Agustín, que le estamos haciendo homeschooling, la escuela en el hogar. Y el loco aprende a veces sin que yo le diga, se mete, investiga. Bueno, podríamos contar tantas cosas. Pero esta responsabilidad que tenemos de estudiar. Ahora, este es otro impedimento difícil, ¿no? A veces las enfermedades. Es la enfermedad. Cuando la enfermedad golpea a la familia. Recién estábamos escuchando de Leo, la mamá con cáncer. En el medio de que él está saliendo, ¿qué haces en ese momento? ¿Qué haces? Porque todo el mundo va a decir, ¿cómo te vas a ir? Te tenés que quedar. Tenés que quedarte con tu familia. Claro, hay un tiempo en la vida cuando uno ya es más grande y cuando nuestros padres ya están en su vejez. Que tenemos que hacernos cargos de ellos y tenemos que cuidarlos. Pero cuando somos jóvenes es un terreno tan delicado. Pero a mí me tocó, me pasó, me tocó vivirlo. Mi mamá tiene un problema muy grande de columna. Tiene escoliosis, que es una curvatura de la columna. Tiene como una S en la espalda. Y me acuerdo que en el momento, justo en el momento que estábamos a punto de salir para Hong Kong con Walter en el viaje misionero. Que era el viaje exploratorio para decidir si nos íbamos a ir a Hong Kong o no. Justo en ese momento. Después de pelear por meses con la obra social para que le autorizaran la operación. Le autorizaron la operación para dos días antes de mi viaje. Una operación con riesgo de vida. Estuvo 15 horas en la sala, mi mamá. Y nadie sabía si iba a vivir o morir. Bueno, yo viajé a Santa Fe. Estuve con ella orando durante la operación. Salió de la sala del parto. Mi tía me dijo de todo. Pero vos estás loco. Te lavaron la cabeza estos evangélicos. Que te vas y tu mamá acá se está por morir y no se sabe si va a vivir o no. No se sabe si va a caminar o no. Vos estás loco. Mi tía me desheredó un poco más. Y yo le dije, tía, mirá. Yo confío en que el Señor va a estar con mi mamá. Esta decisión no la tomé livianamente. Oramos y entendimos que este viaje yo no lo puedo perder. Yo sé que el Señor la va a cuidar a mi mamá. Ahora, una cosa es decirlo, contarlo ahora. Pero en el momento, bueno, sale mi mamá de la sala de operación. Obviamente estaba en terapia intensiva. Las enfermeras me dejaron pasar porque sabían que yo me iba. A las dos horas, dos, tres horas que salí de la operación cuando ella ya volvió en sí. Y estuve hablando como una hora con mi mamá. ¿Saben qué? Mi mamá no se acuerda de eso. Porque, claro, todo el trauma de la operación. Me fui a Hong Kong. Un mes en Hong Kong y en China. Y mientras estaba en Hong Kong. E-mail de mi mamá. Ah, hola, ya estoy en casa. Me dieron el alto una semana antes de lo que pensaba. Ya estoy mejor. Me iban llegando los e-mails. Uh, me levanté, estoy caminando. Ya estoy un poquito mejor. Ya me puedo mover más. Otro e-mail. Uy, ya ahora empecé a hacer estas cosas y qué sé yo. En menos de tres semanas. ¿Saben quién me fue a buscar a la terminal de Omnibus? ¿Cuándo yo volví a Santa Fe a visitar? ¿Manejando? Mi mamá. ¿Manejando en el auto después de una operación tremenda? Es difícil. Pero a veces cuando el Señor nos llama y la enfermedad se pone adelante. Como ahora leo. Como tantos otros casos. Eso es uno de los sacrificios que nos cuesta. Pero Él es digno de todas nuestras renuncias. Amén. Y obviamente hay momentos que tenemos que también estar con ellos cuando ya somos más grandes. Y el Señor lo sabe también. Pero, de nuevo, el punto es el Señor en el trono. La prioridad. Otra cosa que a veces te afecta es mi ministerio. Sobre todo cuando estamos siendo fructíferos y cuando estamos haciendo muchas cosas. Yo me acuerdo que me costó horrores irme de la iglesia, irme a hacer la... A mí me dieron permiso para hacer la PMNA primero. Era un permiso especial. Y después hice la Ede. Pero, bueno, ese fue un permiso especial. No lo hacemos más. Pero me costó horrores irme de mi iglesia. ¿Por qué? Porque, claro, 20 años en mi iglesia. Me crié en mi iglesia. Ya a ese punto era parte del cuerpo pastoral. Predicaba. Estaba al frente del Ministerio de Alavance. Estaba en el Departamento de Misiones. Tenía el Ministerio de Kinski. Era el director de la radio. Hacía de todo en mi iglesia. Y Andrea también, otra tracalada de cosas. Yo me acuerdo que cuando Walter fue a visitarnos una vez a Santa Fe y a hablar con mi pastor, que encima es mi tío abuelo, que su sueño era verme a mí ser pastor y ser el siguiente en la iglesia, le dice a Walter, Walter, yo te pido una cosa. Por favor, ellos son muy útiles para nosotros. No te los lleves si van a ser uno más dentro de los tantos que ustedes tienen en Jucum. ¿Te acordás, Walter? Tremendo. Pero no fue muy sabio mi tío con esas palabras. No fue muy sabio. Yo entiendo su corazón, pero a mí no me ayudó para nada. Porque, claro, llegué a Ituzaingó. Bueno, yo tengo toda esta trayectoria, tantos años en mi iglesia. Llegué a la base y yo, claro, lo conocí a Walter, a Daniel, a Marta, un poquitín, a Ale. Pero no me junaba nadie en Ituzaingó a mí. No era nada en Ituzaingó. Y yo me acuerdo que encima hice la PMNA primero, por lo menos estaba dentro de Kinski. Muchos me conocían por mi tiempo en el Ministerio de Red. Pero después cuando me tocó hacer la Ede, todo el staff que estaba, Andrea sabe porque hicimos la Ede juntos, Ale Cruz está por allá también, no me conocía nadie. Y yo ahí, como el señor, trabajaba con mi orgullo, ahí quebrantado. Y me acuerdo que una vez estábamos en trabajos prácticos ahí en Ituzaingó me cortaba cortar el pasto. Pero a veces lo cortábamos rápido, a veces no había mucho para hacer. Y me acuerdo que venía la chica que estaba al frente de trabajos prácticos, que era, no sé, la mitad de año, tenía 19, 20 años, yo tenía 30 en ese punto. Y venía con un cuchillito. Dice, bueno, ¿vieron las grietitas que se hacen en los caminos de cemento? ¿Viste que a veces sale el pastito ahí? Bueno, agarren el cuchillito y levanten todo el pastito que sale ahí. Vamos, y sigan, y sigan. ¿Qué hago acá haciendo esto? Si yo en mi iglesia era todo esto que el otro. ¿No? Pero cuando el señor te llama, ¿no? Y te digo sinceramente, hubo ministerios que dejamos en nuestra iglesia, que después que nos fuimos, duraron un ratito y se terminaron cerrando. Nuestro ministerio red, de Kinskitz, cuando Andrés y yo nos fuimos, después de nueve años de haberlos liderado, duró un año más, un año y medio, y se murió, y se cerró. ¿Saben el dolor que me causó a ver a mí que ese ministerio se cierra? Pregúntenle a Walter y Claudia que les pasó algo parecido con la iglesia de ellos en Rosario. Pero tenés que confiar. Tenés que confiar que si el señor te llama, hasta ahí llegaste con lo que estabas haciendo y alguien más lo va a seguir. Y eso es parte de la soberanía de Dios. No nos podemos aferrar a lo que estamos haciendo para no irnos. Y después, cuando nos estábamos más o menos acomodando en Ituzaingó, que ya estábamos ahí bien, ya habíamos, estábamos, y nuestro sueño era trabajar con los ministerios red de Kinskitz. Y estábamos soñando con Walter y con que íbamos a hacer esto, íbamos a hacer lo otro, íbamos a hacer una gira, íbamos a visitar. Mi sueño era ser como Daniel Echart, que iba y que visitaba los ministerios red. ¿Saben qué pasó? Nos tuvimos que ir a Hong Kong. Cuando nos estábamos acomodando en Ituzaingó, nos tuvimos que ir a Hong Kong a remarla de nuevo y a empezar de nuevo. Pero cómo Dios te trata en todos esos procesos. Cómo Dios se mueve y el fruto que viene después. Entonces, esto puede ser a veces alguno de los impedimentos que tenemos. Otro es, y ahora si voy a ir más rápido, el tiempo correcto o estar listo. ¿Saben una cosa? Uno nunca está del todo listo para salir. O el tiempo nunca es el tiempo exactamente correcto. Como les decía, justo que estábamos más o menos bien en Ituzaingó, nos tuvimos que ir a Hong Kong. Y cosas así. Y a veces hasta los procesos que uno tiene. Alejandro contaba que cuando nosotros salimos fue medio, no hicimos todos los pasos correctos de hacer la escuela de misiones, de hacer esto, de hacer el proyecto. Porque era una oportunidad. Esa oportunidad que Alejandro nos hablaba la primera noche. Cuando el Señor te llama y está la puerta abierta y tenés que ir. Y el tiempo, ¿no? Y me decía, ay, pero a ver, esperá que termine con esto. O a ver, esperá que no sé, que alcanzo a terminar esto. O esperá que ahorre un poquito más de plata. O esperá que termine de hacer esto. Cuando el Señor te llama y te dice, ahora, es ahora. En Kinskid aprendemos esto siempre, ¿no? Que la obediencia, sí, tiene que ser inmediata. Que la obediencia tardía es desobediencia. Y en esto también. Y a veces no es un buen momento para salir. Lo que le pasó a Isaías, era el año que se había muerto el rey. Es un año nefasto, terrible. Y en ese momento el Señor lo llamó. Y a veces vos decís, che, pero todo re mal, que año difícil, todo mal. Y en ese momento el Señor te dice, ahora, cuando el dólar está a 40 y se está por ir a 60, el tiempo correcto, otra de las cosas que nos impides es la falta de memoria, gente. ¿Saben qué? A veces nos olvidamos de las cosas que el Señor nos habla. Porque el Señor nos va hablando de a poquito. Y a veces Él te habla cosas que no se van a dar enseguida, pero años después sí se van a dar. Y el aferrarse a esas promesas de Dios, a ese llamado de Dios, es tan importante. Porque va a venir la duda y va a venir el temor. Y en esos momentos es donde tenés que aferrarte a lo que Dios te habló. Porque después te va a venir también el temor al desarraigo. El temor al desarraigo. El dejar atrás tu nación, tu cultura, tu idioma. Todos tenemos miedo a eso. Estudiamos acerca del choque cultural, todo, pero hay que pasarla. Todos tenemos miedo a eso, sí. Todos tenemos miedo a eso. Y a veces nosotros tenemos gente que viene a Hong Kong, ¿no? Y está todo el día ahí colgada con el teléfono, con el WhatsApp o con Facebook. No es Rocío, no. Rocío no. A Rocío le hemos ayudado. Pero hay gente que está todo el día y parece que está físicamente en Hong Kong, pero virtualmente está en otro país. Está en su tierra natal. Tiene más amigos, obviamente sigue en contacto con todos sus amigos de Argentina, de Brasil, y lo de Colombia, hablando de Sudamericanos que hemos tenido este problema. Y no logran dejar atrás, cortar el cordón umbilical, dejar atrás. Y este es un problema serio. Porque cuando el Señor te llama al campo, cuando el Señor te llama afuera, sabés que vas a morir. A morir a tus sueños, a tus deseos, a tus derechos. ¿Saben qué? Me encantó lo que dijo el pastor ayer, que a veces estamos colgados de la cruz. En vez de estar con Cristo juntamente crucificados. Y eso es, renuncia. Renuncia. ¿Saben qué? En el pasado los misioneros, cuando iban a lugares como África o como Asia, que tenían que tomarse un barco y viajar por seis meses hasta llegar al lugar. ¿Saben qué usaban como valijas? ¿Saben lo que usaban? Sus ataúdes. Usaban ataúdes como valijas, porque sabían, nos vamos a África, sabemos que íbamos a morir. No sabemos si algún día vamos a poder volver a Inglaterra, de donde venían. Y eso, en el mundo moderno hoy hemos perdido ese sentido, ¿no? Porque, lógico, gracias a Dios por la comunicación, gracias a Dios por la manera que nuestro mundo está conectado. Pero, tenemos que estar dispuestos a morir. Y, claro que se extraña, claro que se extraña. ¿Ustedes piensan que yo no extraño a Argentina? Claro que extraño a Argentina. Trece años y Hong Kong es mi ciudad, es el lugar al que el Señor me llamó. Y el Señor te da amor por el lugar a donde vas. Pero, obvio que se extraña. Pero el Señor es el que te da amor por eso. Y Él es el que es digno de todas nuestras renuncias. Porque, ya cerrando, uno de los impedimentos más grandes son nuestros argumentos. Y hemos hablado de eso durante la conferencia. Nuestros propios argumentos. Que no sé, que no puedo, que esto, que es el otro. Pero, a veces, son los argumentos que se levantan del enemigo. Y, a veces, de gente que está cerca a nosotros. Que empieza a ver que es un poquito difícil o que la provisión no está. Y te dicen, che, pero ¿será que Dios está con vos realmente? Porque si Dios estuviera con vos, ya tendrías la plata para hacer esto. Y cuando viene eso, ¿no? Cuando se levantan los amigos de Job. ¿Saben? Como en la Biblia los amigos de Job que le dicen, no, Job, el problema es que vos tenés esto, por eso... Y nada que ver. Era una prueba que Job tenía que perseverar. Y, a veces, tenemos que pasar por esas pruebas. Y aferrarnos a lo que el Señor nos habló. Nosotros no somos de los que retroceden.